El Miami de ayer, 112 a 97 a los Hawks de Atlanta. Hay muchas cosas que destacar en este encuentro. Jimmy Butler obviamente debutó, tuvo un buen, sobre todo un buen primer cuarto, después se apagó un poco, vamos a estar claros también, no hubo necesidad. De hecho, yo pensé que él no iba a salir para el último periodo del encuentro, sin embargo, Atlanta se acercó, si mal no recuerdo, a 12 puntos, y bueno, Eric Spolter le dio unos cuantos minutos, sin embargo, jugó 30 nada más. Pero tuvo un buen debut, 21 puntos, de 11 tiros al campo, 5 fueron los que se encestó en los tiros libres, 15 tiros libres tuvo Jimmy Butler, encestó 10. Ok, aquí obviamente la noticia principal es el debut de Jimmy Butler, pero una vez ya terminado el juego, yo creo que hay que resaltar a Tyler Herro, que ayer 29 puntos, es algo que voy a decir como conjunto del Miami Heat, que ha sido una de las diferencias principales con años anteriores. La capacidad de llegar a la línea de los tiros libres ha sido realmente impresionante. Generalmente, en la NBA, cuando un equipo está pasando trabajo, cuando tienen ciertos problemas para anotar, cuando quieren frenar a un rally del equipo contrario, siempre lo adecuado es buscar la falta de tener las revoluciones del juego, tratar de concentrarte y bueno, tener los dos tiros libres y anotar esos puntos. Eso le ha faltado a Miami desde hace muchísimo tiempo. Van, yo sé, van solamente cuatro encuentros, es lo que tenemos, no podemos analizar un equipo de 82 juegos porque todavía no han llegado allí, pero hasta ahora, en todos los encuentros, incluso el de Milwaukee, que acertaron o digamos estuvieron demasiado mal, sumamente mal, desde las líneas de los tiros libres, pero nunca han dejado lanzar muchos tiros desde allí. Ayer, en particular, lo hicieron muy bien, lo cual demuestra un poco de mejoría también. 45 tiros libres tuvo el equipo del Miami Heat, encestaron 33, y me quedo con Van Adebayo, que fue uno de los antagonistas desde ese punto de vista frente a los Bucks de Milwaukee, tuvo muchos tiros libres, pero lo falló la mayoría, ¿ok? Frente a los Bucks y de Antatacumpo y todo el equipo de Milwaukee. Pero ayer, de 10 tiros libres, Adebayo encestó 9. Gran mejoría para Adebayo. Lo de Tyler Herro también impresionante. Mira, para ponerte un ejemplo. Kendrick Nunn, que digamos tuvo su primer juego, entre comillas, flojo, digo entre comillas porque anotó 17 puntos, y sigue siendo medianamente efectivo desde el campo, porque de 18, a ver, si en tu juego malo, tú en sexta, 7 de 18, dame ese juego malo, dame ese juego malo. Pero bueno, a lo que iba a decir. Él tuvo 18 tiros, Kendrick Nunn, para 17 puntos. 18 tiros. Tyler Herrold, con 9 tiros, 29 puntos. Eso no existe, eso no se ve. Que con 9 tiros, tú anotes 29 puntos, es realmente absurdo para un muchacho que está jugando su cuarto encuentro en la NBA y su primero en la historia de que ese muchacho nació nunca, y lo dijo ayer, nunca salió desde la banca. Nunca. Ayer fue la primera vez de middle school, high school, universidad, caimanera, donde sea. ¿A qué se debe ese éxito tan repentino por parte de Tyler Herrold? ¿Tú crees que es la confianza que le ha dado el equipo? Porque desde el momento que llegó, sentaron al socio, ya sabemos quién es, ¿no? Bueno, no solamente lo sentaron. Le dieron un... Un flick. Una patadita por... Go home, go home. Bye, have a great time, le dijeron. ¿A qué se debe ese éxito? Porque bien lo tuvo en el college, sabemos la estrella que fue cuando estaba en la NCAA, pero llegando al profesional, muy pocas veces vemos una transición tan rápida como la ha hecho Tyler Herrold. Y en Miami menos. Exacto. Yo creo que aquí le va a convenir mucho y se va a ver beneficiado salir desde la banca porque muy pocas veces un equipo se prepara para un jugador desde la banca. Y generalmente a los que enfrentan a ese jugador sustituto es la banca del otro equipo. Y ayer lo vimos. Tenía loco, tenía vuelto loco a los defensores, tanto que creo que fueron cuatro faltas desde la línea de los tres puntos que le cobraron. Cuatro faltas en un intento de triple para Tyler Herrold. Insisto, eso no se ve. Ayer tuvo 16 intentos de tiros libres en el sexto 12. No estoy diciendo que este sea el mismo que voy a mencionar, pero la última vez que un novato del Miami ya notó esa cantidad de puntos fue Duvenway. La última vez que un novato del Miami ya notó tantos puntos desde el banco fue Michael Beasley. Y estuvo a un tiro libre de igualar la mayor cantidad de tiros libres para un novato en un juego desde Duvenway. No es Duvenway, olvídense, porque tiene los brazos muy cortos, porque no defiende tan bien. Pero aquí hay algo, ¿ok? Y aquí puede haber algo muy interesante para el equipo del Miami Heat. Sí es llevado bien. No quiero... Fíjate que a pesar de que ha estado mejor estadísticamente hablando Kendrick Nunn por la edad... Recuerda que tiene cuatro años más Nunn que Herrold. Y porque realmente, vamos a estar claros, no es lo mismo, muchachos, que viene de Kentucky a uno que no fue drafteado. Sí, hay cuentos de hadas y cuentos maravillosos y no estoy dudando que Kendrick Nunn sea una pieza clave para este equipo. Pero le veo más upside, le veo más techo a Tyler Herrold. Creo que también estamos dejando pasar por debajo de la mesa el buen comienzo de temporada de Goran Dragic y cómo se ha adaptado, insisto, desde el banco. Ayer, nuevamente, 21 puntos de 12 tiros en sexto 7, es decir, por encima del 50%, 5 triples para Dragic. Él estuvo practicando en el verano, en la temporada muerta, lo que llaman el el triple of the dribble. O sea, que él va driblando y él mismo se busca su triple. Él nunca ha sido bueno en eso. Él siempre ha sido bueno o penetrando o, bueno, quedando separado y que le hagan llegar la pelota y la lance allí. Lo que llaman spot out shooter. Pero él estuvo practicando hasta el cansancio eso. Él mismo buscarse su triple porque sabía que con este equipo iba a necesitar eso. Ayer lo hizo. Y ayer, de esos nueve intentos de triple que tuvo que encestó cinco, ninguno se vio forzado. Todo se los buscó y los consiguió. Entonces, aquí demuestra el éxito y el profesionalismo de Goran Dragic que él entiende que ya no es el mismo a la hora de penetrar. Que ese era su fuerte. Yo recuerdo cuando llegó al Miami Heat sus porcentajes cerca del aro, su porcentaje en la pintura eran similares a los de un centro. Obviamente un centro tiene un alto porcentaje porque primero tiene el aro al lado y es más alto. Pero que un base armador tenga un porcentaje similar a lo que tenía Dragic en la pintura se comparaba solamente en ese momento con LeBron James. Ya él no tiene esa explosibilidad. No la tiene. No llega. Las piernas no le dan. Pero mira, se está reinventando y básicamente se está promediendo 20 puntos por partido. Es que tomó muy bien lo que siempre hemos mencionado. quiere ser el mejor sexto hombre de la liga. Se está tomando ese mismo reto. Él mismo se lo puso y está corriendo con él y creo que va muy bien en ese camino de poder lograrlo, Ricardo. Ahora, volviendo al tema del socio Tyler Harrow, esto puede ser como dice, beginner's luck, la suerte del novato, del principiante. ¿Tú piensas que va a tener la capacidad de hacer los ajustes cuando la liga se los haga a él? Yo creo que sí. Sí, yo creo que en estos juegos y recuerda que en los primeros dos, tres que fue titular conseguía sus puntos pero no se veía tan bien. Él va a tener problemas cuando un jugador se le enfrente adelante y que él tenga que resolver. Mira, justamente lo que estábamos hablando de Dragic, pero obviamente como un muchacho mucho más joven, que Dragic tiene que buscarse su triple cuando Harrow se lo tiene que buscar ahí encuentra dificultades por lo menos no ayer. También hay que dejar claro algo el equipo de Atlanta que había lucido muy bien en sus primeros cuatro juegos sufre la lesión en el segundo cuarto del jugador de la semana del mejor jugador de la NBA en la conferencia del Este ayer se lesionó en el segundo cuarto y eso obviamente influyó entonces por eso tampoco hay que ya organizar el desfile por Biscayne pero sí hay sensaciones positivas lo de Harrow lo que te decía no lo he visto con suerte no he visto que lo que hizo ayer haya sido suerte que lo que hizo en juegos anteriores haya sido suerte veo que puede ser sostenible sí, va a tener juegos complicados porque imagínate no es LeBron no es Michael Jordan no lleguemos hasta allí pero sí puede ser una pieza realmente importante que va a tener un año de altibajos pero en estos momentos hay que quedarse más con los altos y analizar muy bien los bajos porque los bajos tal vez fueron juegos anteriores que igual terminó con 14 puntos ¿cuándo es el momento de ya darle a Kelly Olenek la titularidad? porque el socio Myers Leonard por más de que ayer estuvo en lo que respecta al plus minus con un positivo 13 yo creo que también en los casi 25 minutos que jugó solamente 3 puntos no está ayudando tanto el equipo claro está que con 18 minutos tuvo un negativo 1 en el plus minus Kelly Olenek sí ayer Olenek no estuvo bien pero puede ser por el mismo rol que tiene en estos momentos insisto Olenek acuérdate que él no tuvo pretemporada tampoco eso también va a influir él estuvo con Canadá en el mundial y se lesionó y no estuvo en la pretemporada entonces yo supongo que Spoltra lo está llevando poco a poco pero creo que acuérdate que una vez Spoltra se enamora de una rotación no la cambia ni muerto ok y con Myers Leonard fíjate que él entra de titular pero si Olenek tiene un mejor juego Olenek es el que juega más la parte negativa de ayer fue Winslow Sip Sip Sip